Muy contenta con todo lo que está pasando. Bueno, por lo que vemos en las redes, te estás preparando con todo para el año que viene. Sí, sí, sí. Estoy muy emocionada, la verdad que es algo que no te voy a mentir, lo venía soñando un montón y creo que, como lo habíamos hablado antes, me llevo en un momento muy bueno. Y lo asumo con mucho compromiso y mucho amor, así que sí, me estoy preparando un montón para esto. Sí, 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 estamos entrenando, estamos yendo a nutricionistas, todo lo que me compete a mí, digamos, lo estamos cumpliendo. El traje también ya está encaminado, todo en orden. Bueno, estos meses, ¿cómo te resultan a vos? ¿Pasan rápido, no pasan rápido? ¿Cómo te vienen resultando? Como siempre, el carnaval pasa volando ese año, ¿viste? Es como la primera mitad del año, parece que no pasa más el tiempo y después pasa volando. Llega julio y te entregan los diseños o tarda un poco más y empezás a trabajar con eso y ya empieza a correr el tiempo. Así que bien, yo me empecé a preparar ahora, ya estoy como arrancando con la preparación del rol. Un poquito vamos agarrando un bastón, que si bien no es, el real es un ataque, pero bueno, pero hay que ir probando ya, hay que ir familiarizándose. Así que bien, me estoy preparando. La verdad que el equipo que tenemos nosotros, artístico y de la comisión de Arandú, está trabajando muchísimo, así que súper contenta con eso. Y en lo que a mí me compete y lo que la comparsa a mí me pueda ayudar, todo se está haciendo. ¿Era uno de tus objetivos ser gran bastonera o medio que te llevó de sorpresa? No, sí, 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 yo lo deseaba un montón. Sí, la verdad que sí. Bien. O sea, si bien es algo como que el carnaval yo lo disfruto mucho y me gusta vivirlo de todos los lugares. Y siempre digo, o sea, este año, bueno, me toca estar en un lugar altísimo y competir y llevar a lo más alto a la comparsa. Pero más adelante, si a mí, no sé, me toca estar en otro lugar, en cualquier otro lugar de la formación o no adentro de la calzada, yo igual voy a seguir participando del carnaval y voy a seguir aportando a mi comparsa. Es que estuviste ayudando un montón también a la organización. El año pasado con la presentación del tema de Arandú, ahí con Jero, con Virginia. Son una comisión joven, puede decirse, ¿no es cierto? Con toda la gente que conforma. Sí, la verdad que sí. Bueno, Gyrle, Nieve y el resto de las personas que integran a la comisión son personas también relativamente jóvenes y lo que están laburando no tiene nombre. Así que sí, y los mismos comparseros que colaboran, que se hizo a la fiesta hace unos meses en Somnia. La verdad que excelente todos. Todos los comparseros yo creo que están ocupando hoy un lugar es por algo. O sea, realmente se los premio a los comparseros por una cuestión de compromiso que tienen y de colores y para mí eso es correcto. O sea, así tendría que ser. El que realmente vive y siente el carnaval es como que, yo creo que es correcto y es justo que esas personas ocupen ciertos lugares. Claro, claro que sí. Bueno, el señor Gonzalo Córdoba dice que tire la otra primicia, decirle que tire la otra primicia. ¿Es una primicia para nosotros? Bueno, a ver, ahora se pone nerviosa. Bueno, Gonzalo me está diciendo para que yo cante en Porto. ¡No! ¡Guau! Doble carnaval. Me encanta. Sí. Y bueno, nos tenemos que juntar a conversar, pero sí, algo que lo estoy asimilando, digamos. O sea, como que... Se lo ve emocionado. Se dice que tiene la primicia y no confirmaste como que te está metiendo presión y quiere que estés. Así que... O sea, a mí me encantaría. Lo que pasa es que no quiero dejar de priorizar lo otro. Sí. Es complicado. Es sacrificado. Entonces, yo soy consciente de que muchas cosas van a tener que dejar de lado y quedaron ya de lado. Entonces, es como un año de sacrificios en los que me concentro en una cosa y después todo lo que tenga que venir. Y es por eso nomás como que me estoy echando para atrás, pero sí, era... ¿La comisión de Alandú te dijo algo? ¿No lo ha o no puedes hablar nada tampoco? No, lo tengo que conversar. O sea, lo tengo que hablar con ellos, lo tengo que hablar con Gonza. Es algo que está ahí, digamos. Bueno, Pedro Río dice que el Camacuá lo llamó primero. No, no, vamos a poner a pelear acá con Alandú. No, no. Vamos a hablar, Alandú. No, bueno, pero Pedro me llamó para ser reina de Camacuá en su momento. Ah. Esto sería para el carro del sonido. Claro. Distintas tareas. Sí, claro. Distintos roles, sí. Distintos roles, distinto... Ponele que es un poco menos cansador porque va a estar arriba del carro cantando. Ponele. Pero igual es un compromiso. No, 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 no es algo en lo que yo participe netamente como en el carnaval oficial, pero sí es algo que me gustaría vivirlo. O sea, el día de mañana yo no entro bailando, pero no entro en el carro del sonido, voy a ser igual de feliz. Claro. Porque me gusta, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta el carnaval, entonces no. Todo lo que sea sumar. Y tenés tiempo. Sí. No, más vale. O sea, para mí esto es el momento ideal de lo que estoy viviendo. De acá en adelante lo que tenga que pasar, pasará. Y listo. O sea, el lugar que más adelante me toque vivir. Y bueno, será cuestión del problema de la zona del futuro. Claro. Como dice mucho, ahora decimos problema de tal futuro. Sí, tal cual. Es que bueno, yo en este momento no puedo estar pensando en algo que no es algo que yo tenga control en este momento, porque lo que yo tengo control en este momento es lo que me toca hoy, que es este. Claro. Es ser gran bastonera y representar a mi compadre. Bueno, como gran bastonera, traje, comisión de frente, ¿qué van a hacer? ¿Todo eso está por hablarse todavía? ¿Se vas hablando? ¿Vas hablando? ¿Cómo vas armando todo? Bueno, el traje me lo está haciendo el César. Sí. Así que eso, estoy tranquila, digamos, de que es algo que va a salir bien. Constantemente lo converso con mi presidente, con Girle, o lo converso con nuestro coordinador general, que es Bullito. Pero, en ese sentido, digamos, todo está muy en orden. Las cosas se van comprando a tiempo también. Todo tranquilo. Y respecto a la comisión de frente, bueno, es algo que es un desafío, porque tenés que estar interactuando con un grupo, y eso no es algo que a mí me haya tocado antes, en otro momento, y es la forma en la que interactuás también. En qué momentos sí, en qué momentos no, cuándo avanzás, cuándo retrocedes. Entonces, no chocarte, digamos, llevar un traje grande, el manejo del bastón. Es como que tenés que estar calculando minuciosamente todos los movimientos, pero es algo que se va a hacer. ¿A vos te gustaría tener ese estilo de interacción, digamos, con la comisión de frente? Sí, yo creo que un traje tipo Lourdes Sánchez que le permite... Mucho más chico, digamos. En realidad, yo creo que el traje tiene que cumplir con el diseño. Nada más. O sea, si el traje en mi diseño es grande, y bueno, este año me tocará llevar algo grande, no me voy a poner a oponerme ni a jugar con esos brises, cuando en realidad yo lo que tengo que hacer es cumplir con lo que me toca. O sea, obviamente que me gustaría tener algo con lo que yo me pueda mover, porque a mí me gusta bailar. O sea, yo siento la música y me olvido de todo. Pero bueno, este año tocará hacer otra cosa. O sea, ya el año que viene yo si quiero entro en un dúo capaz o en lo que sea, y me saco todo y me pongo una cresta y, no sé, unos tres gallos atrás y listo. O sea, ya el año que viene veré qué hago, veré si entro, veré cómo entro, veré qué. Pero este año no, este año voy a respetar todo lo que me toca. O sea, te vas a adecuar a lo que exige, digamos, el puesto. Exactamente. Sí, sí, todo lo que corresponda al puesto, eso lo vamos a cumplir. O sea, no vas a venir con una cosa, digamos, no quiero, no. No, 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 no. A ver, a menos que sea una sugerencia por una cuestión de comodidad, pero sin alterar el diseño. O sea, por ejemplo, no sé, ver alternativas de materiales, de hierro, de estructura, acá sí, acá no, o cómo trabajarlo. Pero sacando eso, ¿qué? ¿Se sabe qué diosa vas a ser? Uy. ¿Viene por ese lado o mirá la cara que pone? Bueno, pero eso lo vamos a saber en realidad el 2 de septiembre. 2 de septiembre, es importante. Presentación. ¿Qué va a pasar el 2 de septiembre? Bueno, el 2 de septiembre nosotros tenemos nuestra presentación, nuestra coronación. Va a haber nuestro samba exaltación. Así que... Ah, muy bien. Súper bien, súper importante. Los esperamos a todos. Es como un himno, ¿eh? Sí. Es como un himno, no el samba enredo 2024. No, no, eso sí, cabe recalcar que es algo distinto. No es como el samba que todos los años va cambiando según el tema que se toca, sino que es como la marchiña, por ejemplo, que tiene, no sé, Arabera, Sapucay. Claro. ¿Qué es eso que...? Antes, antes del desfile, escuchás para ahí, ¿eh? Sí, lo que hace que toda la tribuna se levante, bueno, eso, Arandu va a tener por primera vez y algo propio, algo que con los años se va a trabajar y para que quede instituido, así que nosotros estamos súper emocionados. Y se va a presentar el equipo artístico también. Van a haber algunas que otras demostraciones, obviamente la coronación, así que los esperamos a todos en el Cambacuá, por 9 Julio y Chaco, a las 8 de la noche. Un adelanto también del tema va a haber ahí, porque ya vimos que en las redes lanzaron un videíto ahí de la furia de diosas, pero en el evento seguro va a haber un poco más. Sí, seguramente, yo creo que por ahí va, digamos, con el tema del equipo, por ahí puede que algún adelantito haya. Bueno, acá Chile y María Nieves todos están controlando. Ah, creo que el 2. El 2, el 2, el 2, el 2, se va a contar. Sí, el 2, el 2, van a saber todo lo que quieren saber, el 2. ¿Y ese evento se va a hacer como el año pasado que invitaron a las demás comparsas y agrupaciones o todavía no definieron eso? La verdad que no sé. Yo creo que sí. Yo creo que... Porque estuvo muy buena esa invitación. Sí, a mí me encantó. Yo creo que fue algo que destacaron todos aparte. Sobre todo porque... ¿Te ayudará? La verdad que no sé. Esas cosas yo no tengo conocimiento. Bah. Bien. Pero yo supongo que invitación a las demás instituciones, sí. Aparte de un lugar público, la idea es que justamente sea de mucha convocatoria. Sí. Siendo una gran observadora del carnaval, ¿tenés alguna referente en el puesto de gran bastonera de los años que has visto? ¿Alguna que te haya gustado? ¿Qué decís? Cada una es cada una, digamos. Tiene su propio estilo, pero... Que te puedas nutrir de alguien que te... La verdad que vi muchos videos de chicas en distintos años, en distintas comparsas, pero es como que yo siento que sin pecar en nada, digamos, de superioridad ni nada de esa cosa, pero yo creo que cada una justamente tiene su estilo y su impronta y a mí lo que me interesa es desde lo que yo hago, mejorar. Desde lo que, desde lo que, digamos, me caracteriza a mí como persona, a mí como bailarina o como representante o como persona que vive el carnaval, trabajar lo mejor que pueda para pulir mis errores y potenciar lo que hago bien y en base a eso, dar una puesta en escena correcta. Acorde a lo que nos toca, acorde a lo que a mí me corresponde y demás. O sea, yo quiero trabajar en mí y ser mi única vara. Nada más. ¿Clases de baile estás tomando, estás practicando o no es necesario? En realidad sí me estoy preparando con Miguel Camino. Sí, porque, bueno. ¿Socademia, digamos? Claro, como justamente es el que está trabajando con nosotros y demás, trabajó el año pasado, digamos, ya hay un trato distinto, ya hay confianza. ¿Qué te dice Miguel o qué te aporta? Bueno, él me ayuda mucho en el tema, por ejemplo, de los pasos, de cuándo hacer qué gesto o caminar o hacia dónde o cómo. Es como, te ayuda a marcar detalladamente, son detalles, pero detalles que suman poderosamente a la puesta en escena. O sea, por ejemplo, como a mí no me va a tocar bailar tanto, es más que nada, en mi caso... Que pasás con mucha energía, digamos. Claro, ahora no sé en todas, pero en mi caso es como canalizar y controlar esa energía y saber cuándo sí y cuándo no. Entonces, conmigo... Si no te pasás. Claro, claro, conmigo por ese lado. No sé cómo será con otra. Claro. Otra chica capaz que... Que no arranques, ¿verdad? ¿Viste? Y digas... Y se canse a dos de pasos, ¿eh? No, porque te quedas sin herramientas, o sea, vivís aflotada y no. O vivís apagada y tampoco. Entonces, es saber cuándo sí y cuándo no. Entonces, con él, sí, estoy, digamos, tomando clases particulares y él me está ayudando. Orlando también estuvo en la última clase. Así que, re bien. Ellos me van marcando. ¿El equipo artístico te pudo tirar un adelanto, digamos, del show, de tu participación? Porque el año pasado, bueno, este año, mejor dicho, te tocó cantar y participar y bailar todo junto. Este año que también nada, todavía no pudieron cranear, digamos, un adelanto. En realidad, yo creo que va a haber participación seguro porque me toca abrir la comparsa y como gran bastonera, siempre las grandes bastoneras tienen una participación preponderante en el show de algún parza. Entonces, del vamos, sí o sí va a haber una participación. ¿Cantarías de vuelta? Eso no sé. Pero... Y yo me imagino, abre el show a Andú y la gran bastonera entrando cantando. ¡Me muero! Se rompe todo, olvidate. No sé, puede ser, la verdad que... Que no escuchen las demás aperturas porque hoy día se van a poner a cantar también, ¿no? Así que... Y no sé, en realidad yo creo que eso depende mucho de lo que ellos también quieran transmitir. Claro. Porque, ahí no hay que olvidarse que el show de comparsa es algo que justamente es de la comparsa, es como general, no es nada individual. Que en realidad en el curso también debería ser de la misma manera, pero ya hay individualidades. Entonces, en el show de comparsa lo que se va a tratar de explicar es la historia. Y si desde mi lado se suma la participación de alguna forma distinta, bárbaro. Ahora, si no es lo que ellos necesitan, y bueno, no pasa nada. Pero hay que tener en cuenta que lo que se va a tratar de explicar es la historia. Desde este año Arandu cambió su estrategia de desfile, por lo menos en el Corsódromo, una comparsa compacta, ¿eh? Le dieron prioridad a los grupos a pasar sin ocupar todo el tiempo, sin preocuparse por eso, pero sí, lo cual hace que tu trabajo va a ser, tu desfile tiene que ser bien sincronizado, ¿no? Sí, por supuesto, tiene que ser correcto. Pero bueno, justamente eso va a depender del equipo artístico, de cómo se maneje con la masa de gente. Yo creo que siguiendo el formato que hicieron el año pasado vamos a ir bien, que es la idea. Porque justamente ellos buscan, lo que busca la comparsa es justamente, como decía, ser hincapié en los grupos. Que al fin y al cabo eso también es como que lo más imponente en la calzada. Vos desde la tribuna, para mí, vos ves el desfile. Y puedes ver una solista, dos, tres, pero necesitas la masa de gente, el grupo, que de una forma u otra, aunque sea una coreografía básica, vayan todas para el mismo lado, vayan todos para el otro lado, estiren el pie, muevan el brazo. Transmitan energía, contagian a la gente, levanten la tribuna. Es como es necesario. Vos necesitas del grupo, necesitas de la masa de gente para que te levanten la tribuna. Porque cinco minas hermosas, ¿cuánto te vas a levantar? O sea, te levantan cinco pilas y el resto se duerme. Porque por más que las chicas bailen, vos necesitas eso, la energía, el intercambio con la gente. Entonces, yo creo que va por ahí. O sea, es la idea de seguir sumando gente. Las inscripciones están abiertas, dicho sea de paso, para este año. Y bueno, los esperamos a todos. Bueno, mira, voló el tiempo. Otra vez, mira, sí. Es que carnaval, cuando se trata de carnaval, podemos hablar horas y horas. Por favor, Cheminá, teníamos 20 minutos. Nos quedó cortísimo. Bueno, el 2 de septiembre, entonces, gran presentación. Bueno, el 2 de septiembre lo esperamos a todos. También pueden ir a consultar en nuestras redes sociales, a la Núñez Oficial. El 2 de septiembre es nuestra gran coronación, presentación del equipo artístico, el samba exaltación, que ya hablamos un poquito de eso antes. Así que los esperamos a todos ahí a las 8 de la noche por Chaco y 9 de Julio.